Estando en camino errado, cuando hay tanto que pensar, cuando no hay nadie a mi lado, pienso en ti y te quiero más. Gracias a mi radio, cuando voy solo, cuando lejos estoy, vives tú. Gracias a mi radio, siempre tocando las canciones que escuchábamos tú y yo. Esas son las que bailamos, esas son y a la bien recordé. Esas son las que nos amamos, esas son y que nunca olvidaré. Gracias a mi radio, cuando voy solo, cuando lejos estoy, vives tú. Gracias a mi radio, siempre tocando las canciones que escuchábamos tú y yo. Gracias a mi radio, siempre tocando las canciones que escuchábamos tú. Gracias a mi radio, cuando voy solo, cuando lejos estoy, vives tú. Gracias a mi radio, siempre tocando las canciones que escuchábamos tú y yo. Gracias a mi radio, siempre tocando las canciones que escuchábamos tú y yo. Gracias a mi radio, gracias a mi radio. Gracias a mi radio, gracias a mi radio. Gracias a mi radio. Gracias.